¡Bienvenido a la Municipal de Ipurua! Por si no lo sabían, yo soy Lama y el que está a mi lado es González. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Sobre el campo estará el Eibar, que se enfrentará al Atlético de Madrid. Un placer estar a tu lado, Manolo, y un placer retransmitirles este partido de Liga. Seguro que está lleno de emoción, goles, tiros libres, buenas jugadas. ¡Venga, que empiece ya! Paco, rápidamente, brevemente, un análisis del Atlético de Madrid. Pues parece que el sueño de la Champions se va desvaneciendo inexorablemente. Es que no se pueden dejar escapar tantos puntos en la primera mitad de la temporada. El Eibar formará con este once. Bueno, Paco, parece que finalmente este equipo ha optado por un 4-4-2 tradicional. El 4-4-2 de toda la vida, ¿no, González? Sí, con cuatro centrocampistas en el medio para buscar la posesión y ayudar a la delantera cuando se tenga el balón. Estos son los titulares del Atlético de Madrid. Mira, Paco, los dos equipos salen hoy con un 4-4-2 por partida doble. Una táctica tradicional, Manolo, dispone de un buen elenco de centrocampistas y de delanteros, así que igual es buena opción para sacarles el máximo provecho. Mira, González, cuando hablamos del Atlético de Madrid no podemos olvidarnos de que tiene unos cuantos títulos europeos, por no hablar de títulos nacionales, que tiene bastante. Es que a veces creo que a este equipo no se le da la importancia que realmente tiene. A mí no tienes que convencerme, Manolo, ya lo sé. Este club tiene un palmarés tremendo, pero es que la sombra del Real Madrid es muy alargada. ¡Vamos allá! ¡Saúl! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Saúl! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio! Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Sin duda, en uno de los momentos claves del partido. Fíjense, señoras y señores, un centro perfecto desde dentro del área. Ha sido medio gol. Y no es la primera vez que le debemos hacer algo así, ¿eh? Cabezazo inapelable tras un fantástico centro. Un remate certero ante el que el guardameta no podía hacer nada. Otra vez la pelota en movimiento, ya saben, gana el Atlético. Herrera. Morata. ¡Saúl! ¡Qué pelota la han puesto Morata! ¡Se la quita de encima! ¡Sacará el portero! Tenemos la repetición del gol que de momento los pone por delante en el electrónico. A una distancia tan cercana, el portero estaba vendido. Ha conectado un buen remate de cabeza por el centro. ¡Morata! ¡Pasa de espuela! ¡Qué gran pelota bombeada para Morata! El portero que tiene la bola, el equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo, ha sido una parada hasta sencilla para él. El saque de esquina, Valaria. Despegas de centro que podría generar peligro. Dos defensores intentan frenar al jugador que tiene el esférico. ¡Correa! El cuero va derechito al segundo palo. La intenta sacar pero sigue el peligro. Escalante. ¡Charles! ¡Charles! ¡Quique! Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Charles! ¡Escalante! 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 ¡Charles! Intercepta el pase. ¡Balón al área! Ha visto claro que lo mejor era despejar. ¡Morata! ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa. ¡Ojito con ese pase! ¡Arqueado! ¡Pasa la bola atrás! ¡Y gol! ¡Laza! Este tanto colchonero aguanta la distancia a dos goles. Veamos de nuevo el gol en la repetición. Estaba claro que no iba a perdonar desde ahí. Encontró la posición perfecta para el disparo. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Hoy el equipo no ha jugado nada bien y el entrenador lo sabe. Ahí lo vemos. Muy decepcionado. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. ¡Dio! Falla el pase y lo recupera el rival. Este contraataque no tiene mala pinta. Jugada cortada y balón para el equipo contrario. Atención que el pase es robado. ¡Morata! Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Orellana! ¡Escalante! ¡Eso es! ¡Córner! La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. Parece, Paco, que hoy no ha estado a la altura de lo esperado. No sé qué explicación nos puedes dar. Te voy a dar la razón, Manolo, pero no te acostumbres, ¿eh? Los aficionados y el entrenador esperaban ver mucho más de este crack, pero parece que se le ha atragantado el partido. En los gráficos vemos que ha entrado poco en juego y que no ha recibido el balón en las zonas del campo en las que él suele ser decisivo. El tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen. ¡Córner! El balón cambia de dueño. El balón cambia de dueño. Ahí van en busca del gol. Evita el peligro robando el esférico. ¡El Atlético pierde la bola! ¡Quique García! Elota para Pedro León. ¡De Blasi! No se metiene y sigue regateando. Buscando. Y el portero la para. El entrenador es consciente de lo importante que era marcar un gol que les metiera en el partido. Allá va la pelota buscando. ¡Alguien que le remate! ¡Madre mía! ¡Qué forma de desperdiciar una jugada! ¡Balón parado! Pero si ese tiro, si ese tiro, Paco, se ha ido a mi pueblo. El que ha sacado el córner, fíjate, Manolo se lo quiere comer. Bueno, y el entrenador ni te cuento. ¡El Atlético regaló la posesión! El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2 a 0. Saque de centro. Comienza la segunda parte. Balón en posición del Atlético de Madrid. ¡Excelente intervención! Este tío tiene puños de Mazinger. ¡Jórner a favor del Atlético! ¡Vamos! 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 Saca el córner y balón al área. Ha habido susto, pero al final, agua. ¡Porte! El juez de línea ha visto fuera de juego. ¡Cambio táctico, Ruiz! Veamos cómo encaja en el esquema y si les ayuda a llevarse el partido. ¡Gracias, Antoñito! ¡Vamos! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Orellana! ¡Orellana! ¡Quique! El árbitro, el árbitro señalado fuera de juego. ¡Ruiz, te pagan para que te mojes, sácanos de dudas! Por muy poco, por muy poco, por muy poquito, pero lo ha visto bien, chapó para el árbitro. ¡Antonio, gracias! ¡Partey! ¡Herrera! La jugada lleva peligro. Está intentando provocar el fallo del rival. Ese esférico va al otro lado de la meta. Se detiene la jugada cuando el árbitro pita fuera de juego. ¿Qué te parece, Paco? ¿Le dejamos a Antoñito Ruiz que aporte algo? Mira, tengo aquí al lado al entrenador y ha hecho un gesto muy expresivo como diciendo ¡Pero sal un poco más tarde, hombre! ¡Gracias, Antoñito! ¡Herrera! Puede intentar disparar. Siga habiendo peligro. ¡Tomas Partey! ¡Morata no suele perdonar! ¡Ahí está el gol de Alvarito Morata! ¡Pero mira que es bueno donde pone el ojo! ¡Pone el balón! Hace doblete en el partido y su entrenador debe estar tomando buena nota. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. ¡Están consiguiendo una ventaja contundente! ¡Están consiguiendo una ventaja contundente! ¡Olibeira! ¡De Blas! ¡Sergio Álvarez! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Qué buena presión en ataque! ¡Ay, mi madre niño! ¡Te has pasado por un poquito! Partey Morata Herrera Buen pase filtrado Corta el pase y puede haber contraataque La despeja muy lejos de su portería Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina León Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Felipe Creo que Antonio tiene novedades que contarnos Sí hermano el míster local le hace señas a uno de los hombres que calienta Para que se acerque al banquillo cambio al canto No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Morata Buen balón a la zona de peligro El balón ha salido Saque de puerta El míster de Leibar ya no aguanta más Va a meter a un jugador en el campo Antonio Sí, sí, sangre nueva y aire fresco para el equipo que hace falta Gracias Antonio Álvaro Morata está que se sale Un partido brutal Partido maravilloso Entre los mejores que le he visto al chaval Pues sí Manolo supongo que el portero ya estará hasta el gorro de verlo Porque lleva todo el partido acrimillando la meta contraria Lleva el instinto goleador en las venas El Atlético pierde la bola El colegiado acesorado en el silbato señalando falta El juego se detiene y va a salir un futbolista al terreno del juego Sí, el míster decide darle descanso a este hombre Yo me alegro Su partido ha sido para enmarcar y se lo ha agarrado Muchas gracias Antonio Nos quiere ese balón suelto No me engañes ¿Cuánto queda Ruiz? Entramos en los últimos tres minutos de partido Manolo que añade el árbol Entendido, gracias Qué bien filtró con intención Gol, 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 gol Y consigue el hat-trick Uno, dos y tres Se llama la pelotita para casa Buen hablón de efectividad Este es el tercer gol de este hombre Y la verdad creo que hoy se ha ganado toda clase de felicitaciones Es el hombre del partido sin duda El míster ordena el cambio de un jugador Cuéntamelo Antoñito Ahí tienen señores a uno de los grandes nombres del partido Que curiosamente se va sustituido Gracias Antoñito A este encuentro ya le queda un suspiro Y el resultado está más que decantado hacia un lado Lo único que nos queda por saber es el marcador final ¿Cuántos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario? Bueno pues estamos en el 89 Así que tirando de calculadora Debería quedar un minuto Recibido Antonio La intenta sacar pero sigue el peligro Y el árbitro señala el final A ver Paco Mójate con el matador Morata Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo Manolo Ha conseguido un hat-trick y ha vuelto loca toda la defensa Perfecto Música 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 Música